Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos la solución a error de Google Chrome no me abre, ni carga las páginas de Android. ¿Sabes como solucionar el error si Google Chrome no te abre? Aunque no lo creas, este problema es más común de lo que parece. Y de hecho hay errores que también suelen suceder, no solo en Android, sino también en PC. Y es que como sabemos, Google Chrome es el navegador más popular del mundo, tanto en ordenadores como en sistemas operativos Android. Pero lo que ocurre es que muchas personas presentan problemas al momento de abrir el navegador. Y este problema tiene que ver directamente con que no abran las páginas de Google. Un error que suele ser bastante común. Pero la solución que te vamos a mostrar a continuación, no solo funciona en sistemas operativos Android, sino que también funciona en Windows o cualquier otro sistema operativo. Dicho esto, comencemos. Pero bien, ¿por qué ocurren estos fallos? Y es que como decíamos anteriormente, este es un error bastante común. Y ocurre más que todo cuando tiene que ver con un fallo de DNS. Aunque también existen otras situaciones en las que el problema tiene que ver con un inconveniente de internet. O también puede ser específicamente el sitio que estemos visitando. Es por eso que debemos ir paso a paso hasta dar con el problema. Y para esto simplemente te recomiendo que primero abras otra ventana. Y abras cualquier otra página. En caso de que esta abra, ya puede ser específicamente con el sitio web al que estás ingresando. Pero en caso de que no sea así, te recomiendo que borres el acache del sistema. Para esto lo que tienes que hacer en tu dispositivo móvil es dirigirte a los ajustes. Una vez acá, buscas el apartado de aplicaciones. Ahora en administrar aplicaciones. Y acá buscas la aplicación de Google. Y acá le das a limpiar datos. Y luego a limpiar caché. Y ya con esto lo más probable es que tu problema se haya solucionado. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.